He 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 Se está pulsando más, me voy a cobrar Se está buscando, vení a su Se te explica esta boca, me Que la boca pico, se te explica Que me explico Se está tan quieto, la mamita Cuanto nos queremos Se va maricar al dos Ya puedo maricar al dos Si, si es verdad Uh, que maldita está Toca Que tanto Que tanto Si está en tu, si La puta que come, la come chicha Quiere a comer la pan Al rato, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Que tanto Oh, oh Cuanto Cuanto nos queremos Estamos malitas las dos Estamos malitas, ¿verdad? Si, estamos malitas, si Uy, 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 uy Muy bien Tirate un pego Uy, 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 uy Lleva a carse el gordo Muy bien Lo vamos a echar Echar el café Capeti ça pa cho ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Ya me ha escuchado? ¿Lo vamos dando en pie? ¡Ah, no! ¡Échale! ¡No me ha hecho! ¡Muy bien! ¡Qué calor! ¡Qué destino, eh! ¡No te aguanto, eh! ¡No me cae! ¡Oh! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué hace? ¿Eso ruido? Pues tírate un peo ¡Oh! Es sucia grande ¡Para la pacha por acá! ¡Para la pacha en la mami! ¡La pacha en la mami! ¡La pacha en la pacha en el parqueo! ¡No!